No sé qué verdad quiere que le aclaren. Yo ni soy de aquí y estoy lejos de todo. Pero pues si se trata de ayudar, yo soy todo un amor. A mi marido le volvieron a llenar la cabeza de ideas y por supuesto cayó. Mira, ¿te puedes ahorrar el comentario, Valeria? Tania, tú hace tiempo me dijiste que Diego Mercader estaba vivo y yo no te creí. Bueno, lo que pasa es... Déjame terminar. Estuve pensando y estoy convencido de que tú sabes muchísimo más de lo que mi esposa y yo creemos. Tania no sabe nada. Ella fue al baño en el momento que todo pasó. Tú sabes muy bien, Federico. Mira, ya te puedes callar, Valeria. Tania, dime por favor todo lo que sepas acerca de ese asesinato. Bueno, lo que su esposa dice es verdad. Yo estaba en el baño cuando todo ocurrió. Y lo que sé es lo que siempre dije. Diego me amenazó con el arma y pues yo salí corriendo al baño. Casi me hago pipí del miedo. ¿Te das cuenta, Federico? ¿Qué más quieres que te diga? Ella vio a ese desgraciado con la pistola. ¿Qué otra prueba quieres? Ese tipo traía una prueba que no tenía pólvora en las manos. Así que ese desgraciado no pudo haber disparado. Y yo quiero saber quién fue. Pues yo ya no tengo más nada que decir. Yo te voy a ayudar a recobrar la memoria. Te vas a quedar aquí en mi casa hasta el encuentro. ¿Qué encuentro? El encuentro con tus excompañeros de la escuela. Por favor, Federico, eso es una ridiculez. ¡Ya te dije lo que tienes que hacer! Y yo ya te dije que no me interesa escuchar tu opinión. Ese encuentro se va a hacer aquí en mi casa. Y yo me voy a encargar de que todo el mundo esté presente. Así que ya sabes quién soy. Tanto tiempo buscándome y yo estaba tan cerca. Hace mucho que sospechaba que eras tú. Pero cuando me enteré ya era muy tarde para odiarte, Martín. Por alguna razón, mi instinto siempre me dijo que eras inocente. El instinto de Antonia también le dijo que yo no había matado a sus niños. Y mira cómo acabó. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para qué? ¿Para caerle con toda tu rabia encima? Ese desgraciado mató a mi hermano. Ese desgraciado era un niño inocente. Víctima de la violencia de Samuel y de todos sus compañeritos. En un colegio en donde la agresividad estaba a la orden del día. ¿Lo estás defendiendo? Sí. Sí lo estoy defendiendo. Porque así como él lo hizo, podría haberlo hecho yo. Yo era un niño de los que tampoco nadie, nadie lo protegía ni lo defendía. Y fui víctima de tu odio y de la rabia de ese mañejo. Verónica, ¿no crees que ya han pasado demasiados años? ¿No crees que ya han pasado demasiadas víctimas? Perdona. Ya, perdona a ese niño y sigue con tu vida. ¿Fue Luciano? Yo prometí que nunca voy a decir ese nombre. Con una víctima basta y sobra. Y créeme que ya pagué por lo que ese niño hizo. Hola, mi nombre es Marcos Alvarado y llevo cuatro días sin tomar alcohol. Hola, Marcos. Me he dado cuenta que el alcohol ha suplido las dificultades con mi familia. La ausencia de mi madre. Pero me he dado cuenta que para suplir esas faltas... Quiero buscar el cariño de la gente que me quiere. De la gente cercana. Y darles cariño. Te veo en la tarde, mi amor. Ya espera. ¿Qué tienes? Cuando tú te metiste con Carolina Pinto, sentiste algo de culpa. ¿Por qué preguntas eso? Porque estaba pensando que así como tú te has metido con otras mujeres, a lo mejor yo también podría. ¿De qué estás hablando? Hablo de una relación abierta, Alex. De poder obtener de otros hombres lo que mi marido no me da. Pasa. Pasa, Caterina no está. Pero si no le tengo miedo. Nosotros no estamos haciendo nada malo, somos... somos amigos, ¿no? Sí. Sí, tú y yo somos amigos. Supe que descubriste que eres inocente y la verdad quería hablar contigo para... ¿Para? Pues, para pedirte disculpas por el miedo que me provocaste. No te preocupes, es normal tenerle miedo a un asesino. Y para demostrarte mi admiración por no decir quién lo hizo también. Tú no sabes cómo me siento, Mariana. Es... Es como si de pronto alguien me dijera que ahora soy otra persona. Es rarísimo. Es ser alguien que no sabe quién es. Un inocente que no hizo nada. Sí, me imagino que debe ser muy extraño. Pero muy aliviador también. No, fíjate que no. Yo crecí toda mi vida pensando que era un asesino. Y ahora no soy nada. Sí eres. Eres Diego Mercader, un hombre inocente. No, un pobre desgraciado. Un pobre... que pagó por eso, por ser pobre. Y... y pagó por ser raro. Y le hice pagar a una mujer inocente que solamente me quiso ayudar. ¿Qué diablos quieres? Necesito hablar contigo. Habla. Tengo poco tiempo. En privado. Yo no tengo cosas privadas que hablar contigo. Quiero que me expliques qué es esa estupidez que me dijo Marcos. ¿Qué es eso de que Diego Mercader no mató a esos niños? ¿Te preocupa la muerte de los niños o la invalidez de tu amante? No empieces, Ezequiel. Dime qué estupidez es esa que me dijo Marcos. Fue tu hijo. ¿Qué? Eso mismo. Fue tu hijo Marcos. Tu consentido. Él mató a los niños. Y él fue quien disparó contra tu amante. ¡Gracias!